y qué tal carnales como andan bueno en este vídeo voy a mostrarles cómo es que tengo conectado este sistema es un pequeño sistema de cara audio que lo tengo conectado aquí a mi pantalla como pueden ver está conectado y bueno lo que hice o con lo que lo alimento es con este par de fuentes de de pc estas fuentes atx con esto lo alimento todo lo que es este que es el ampli de bajos son amplificador dos canales tengo este procesador de bajos y bueno pues éste amplificador de cuatro canales las fuentes hay muchos vídeos aquí en youtube donde muestran cómo se conectan las fuentes y cómo se hace para dar para que manden corriente voy a explicar bien sencillo y rápido todas las fuentes traen este mazo de cables este que se ve aquí para que encienda la fuente es muy sencillo hay que tomar el cable verde este que se mira aquí este cable verde y juntarlo con cualquiera de los cables negros de aquí mismo de lo que viene siendo el mazo en mi caso yo aquí los tengo unidos a estos dos par de este cable rojo y negro que viene siendo pues corriente y tierra para hacerlos encender y le puse lo que es un switch lo voy a mostrar el switch para que lo vean este es el switch que les decía aquí nomás se acciona y enciende los amplificadores este amplificador que ven aquí es el que lo tengo para lo que viene siendo el bajo y ese es de cuatro canales lo que tengo conectado al amplificador de bajos pues es este pequeño punch es de 10 pulgadas son nada más 150 watts rms pero tiene su buena caja y bueno la verdad es que suena bastante bastante bien y ahorita les enseño que es lo que tengo conectado a ese amplificador que es el amplificador que es el de cuatro canales para que lo chequen bueno lo que le tengo conectado a ese amplificador son estas bocinas de home theater son este par de bocinas y tiene estos tweeter ahí los tengo este juntos eso es lo que lo que hace sonar ese amplificador este sería el canal frontal vamos a decirlo así y te voy a mostrar lo que son el rear o las bocinas traseras se puede decir estas las bocinas que tengo como si fueran las traseras del carro se puede decir o las laterales en un sistema de teatro en casa tengo esa y tengo la otra aquí lo tienen la otra bocina tengo el par si son los cuatro canales los tengo funcionando para el amplificador de cuatro canales y bueno podemos hacer un pequeño demo para que vean cómo lo escuchan más bien cómo se escucha y aquí está el controlador debajo de el restaurador y bueno pues ahí se ve los otros equipos que ya ya los conocen y bueno muchos me preguntan que por qué armé ese ese sistema de audio si tengo la barra esta de sonido que la verdad salió muy buena jala jala muy bien está su bajo y en esta otra pantalla tengo lo que es este logitech ahí se alcanza a ver el bajo tiene un bajo de cuatro pulgadas pero pues suena bastante bien pero la verdad es que la calidad de sonido que dan no tiene comparación a un sistema de este tipo lo que hice para tomar la señal de audio fue de la salida del jack 3.5 de aquí de la pantalla este que se ve aquí tomé las salidas y con griegas hice las conexiones aquí le puse este para esto nada más es como una extensión se puede decir ya saqué las conexiones RCA tanto para el amplificador el restaurador y el amplificador de voces posteriormente quiero quiero meterle un ecualizador este para separar un poquito más más fina las frecuencias te voy a mostrar cuál es el que tengo pensado meterle para que lo vean este ya lo había tenido en el car audio y lo había tenido en el carro pero lo quiero poner aquí para darle un mejor ajuste aquí a lo que es la pantalla bueno pues este es el ecualizador que quiero meter quiero ponerlo este más o menos la idea es un poco ponerlo de esta manera que quede a esta altura ya que pues aquí se ve estético y no no interfiere en nada nada más que haya un poquito más de chanza y lo vamos a estar conectando pero por lo pronto voy a hacerles el demo del sistema sonando un poco de música de CAF music y luego les pongo una con banda o algo regional para que chequen cómo suena con el con el epicenter permítanme bueno carnales vamos a encender lo que es el sistema yo aquí voy a encender el el switch y ahorita van a encender el amplificador ya pueden ver ahí está encendido ya está jalando están prendidos los leds indicadores todos no se alcanza a ver y vamos a ponerle una rolilla para que la escuchen bälles para que la escuchen desde mi cándida abirsta 1988 bambula ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!